Gracias a la periodista Teresa Armesto por este material. Doctora Ana Julia, una situación que preocupa a la familia es el tema de las escuelas, el cumplimiento de las medidas establecidas para el enfrentamiento a la COVID. Bueno, realmente sí es preocupante y al final están apareciendo casos. Nosotros tenemos que también dejar claro que en esta época del año se incrementan las enfermedades respiratorias agudas de manera natural. Es el comportamiento en los corredores endémicos porque hay circulación de virus de la influencia. Pero vuelvo y repito, la influencia a diferencia de la COVID son síntomas similares. Por lo tanto, no podemos, hasta que no se demuestre lo contrario, tenemos que pensar en COVID. Y entonces los niños es una parte muy sensible. Ellos, si nosotros que somos adultos no cumplimos las medidas como se debe, imagínense en una escuela, en un círculo, los niños que son más intranquilos, más difícil de controlar. Pero bueno, ante esta situación se extrema la inspección sanitaria estatal en los centros educacionales. Cuando hablamos de esto es que hay un equipo de inspección sanitaria estatal que está designado en los centros educacionales que tiene que extremar. Cuando hablamos de extremar las medidas y las inspecciones es que hay que exigir todo lo que lleva. La entrada, el recibimiento de los niños, el interrogatorio, si tiene o no tiene síntomas. Los padres tienen que declarar cuando tengan síntomas los niños. Y no es en la puerta del círculo ni en la puerta del semienternado. Es que ya tiene síntomas. Yo comunico al centro educacional que mi niño hoy no va a asistir porque tiene síntomas respiratorios. Y de ahí inmediatamente, si no salió por la pesquisa del área, tiene que acudir a un centro de salud, en este caso el consultorio o los policlínicos. Y bueno, ahí ya está establecido cuáles son las medidas y el protocolo que eso sigue. En cada centro de salud y en cada área hay equipos básicos de salud que son permanentes. Hay enfermeras en los centros educacionales. Y aquellas escuelas que no tienen como tal un local donde tiene un equipo básico de salud, tienen el consultorio cercano que pertenece a esa escuela a ese consultorio. Y entonces hay que ocuparse, las autoridades, en este caso salud, hay que ocuparse. Si antes yo iba una vez por semana, ahora tenemos que ir tres veces por semana. Y hay que verificar esa entrada del niño al centro por la parte de las autoridades sanitarias. Y el resto de las medidas, los nasobucos suficientes para cambiarle al niño mientras esté en la escuela. El distanciamiento es importante, los profesores tienen que velar por eso, porque además también se están exponiendo los profesores. Entonces yo pienso que en estos centros educacionales, tener el curso escolar funcionando es vital y es positivo y es importante después de tanto tiempo que estuvieron sin estar dando las clases. Pero eso significa más sacrificio, eso significa más disciplina, eso significa que la gente sepa que está ahí y que no sabemos cómo puede reaccionar cada uno de estos niños, porque cada uno tiene su particularidad ante esta situación. Por lo tanto, tenemos que velar por el cuidado de nuestros niños y tenemos que extremar las medidas en los centros educacionales. Gracias, doctora. Desde mediados de diciembre comenzaron las alertas de los científicos cubanos. Era inminente que se iban a disparar los casos de COVID-19. Ya estaba sucediendo en varias naciones del mundo, incluso en países muy desarrollados y con altas coberturas de vacunación. No me parece que sea una cuestión de una vacuna u otra, es más bien una cuestión de transmisibilidad de esta nueva variante. Voy al diálogo con la doctora Anaíris Rodríguez. Y precisamente en Granma, doctora, buenas tardes, se diseñó un sistema de enfrentamiento a la COVID desde las diferentes áreas de salud, desde los policlínicos, desde los hospitales. ¿Se mantiene esta estrategia que se diseñó en aquel primer momento? En aquel primer momento aún se mantienen estas estrategias y ahora con mayor eficiencia y mayor control. ¿Por qué? Por la cantidad del número elevado que nos está dando la doctora que tenemos. Y ya hasta los grupos básicos de trabajo están vinculados directamente a estas mismas estrategias antes mencionadas. ¿En qué consisten esas medidas? Estas medidas están en el control desde la pesquisa hasta que la pesquisa saque al paciente, lo remita al consultorio médico de familia, al consultorio médico de familia. Es el encargado de trasladar al paciente directamente hasta el cuerpo guardia de su policlínico. Dejar al paciente allí para que cumplan todas las demás actividades y todos los demás análisis que requiere el paciente. Usted hablaba de la pesquisa. Nosotros vivimos un primer momento en el que los estudiantes de medicina, el personal de apoyo a salud, estuvo realizando las pesquisas que eran diarias. Llegaban a nuestras casas en determinado momento del día. ¿Hoy se exige la pesquisa diaria por los barrios? Sí, la pesquisa es diaria y se exige. También tenemos, aparte de los personal de salud, tenemos las organizaciones de MACE, tanto el CDR como la Federación, el INDE Cultura, que nos está apoyando directamente a las pesquisas. ¿Cómo se chequea la efectividad de la pesquisa desde las direcciones de salud? Esto se chequea porque diariamente todas las mañanas, antes de dirigirse cada pesquisador a su manzana, tienen un control en una escuela específica que cogen según la localidad donde esté más cercana. Ellos se reúnen, de ahí recogen el parte, salen para su pesquisa, luego al mediodía vienen a dar un parte de lo que han visto y en horario de la tarde vuelven a hacer lo mismo y continúan el resto de la pesquisa para pesquisar el 100% de la población. ¿Existen en los policlínicos, digamos, el cuerpo de guardia para infección respiratoria? Es decir, que no es el mismo cuerpo de guardia habitual que tiene la institución. Sí, todos los policlínicos tienen su cuerpo de guardia, que no es el mismo cuerpo de guardia, el cuerpo de guardia, de sintomatología respiratoria. Gracias, doctora. Voy al diálogo con usted en los próximos minutos porque vuelvo con la doctora Ana Julia porque vuelve por estos días las insatisfacciones relacionadas con las demoras de los resultados de los PCR. Vuelve con estos días las inconformidades relacionadas con el tema de los exámenes de COVID-19. ¿Qué está pasando en este minuto, doctora, si ya Granma tiene un laboratorio aquí en Bayama? Bueno, realmente tenemos el laboratorio, el laboratorio está funcionando. Por supuesto que la capacidad que tiene hoy, ni siquiera podemos decir que es un problema de capacidad porque aquí estuvimos haciendo diariamente 300 y más exámenes. Por lo tanto, se sigue haciendo. A ver, hay un tema, se hace, se toman las muestras, está el laboratorio de biología molecular y está el laboratorio del centro provincial de higiene que está en Césped. Allí se hace la prueba de un melisa, que es específicamente para los casos, los contactos. Y acá en el de biología molecular es ya para confirmar los casos. Y eso está funcionando diariamente. Se reportan los casos que se revisan a través de la base de datos. Van para el puesto de mando provincial. El puesto de mando provincial distribuye para municipios y municipios distribuye para las áreas de salud. Y las áreas de salud, a su vez, tienen a través de los consultorios, comunicarle a los pacientes el resultado. Porque hay un gran número de personas que están en las casas. El nuevo protocolo tiene criterios específicos para las personas que van a estar ingresadas. Por lo tanto, hay un gran número de personas que están esperando ser confirmadas y están en sus viviendas. Por lo tanto, es una tarea del consultorio o la estrategia que tome cada área de salud. Porque si es una cantidad, hay mensajeros, hay personas que son del grupo básico de trabajo, personas que están destinadas al trabajo de la COVID y llegan la información hasta los pacientes. A ver, doctora, para irlo graficando, está la tira rápida. Es el primer examen el que se hace. Pero se está inmediatamente. La tira rápida está, el paciente está ahí y ya le están dando el resultado. Esta tira rápida se hace en el policlínico. Se hace en el policlínico. ¿A quién se le hace la tira rápida? La tira rápida se le hace a los pacientes que lleguen con sintomatología. Inclusive hay síntomas muy característicos en esta etapa que estamos, que son los que los médicos que están en los cuerpos de guardia están destinados para realizar. El paciente dio positivo a la tira rápida. ¿Qué procede con él? Bueno, el paciente se analiza, se evalúa desde el punto de vista clínico las condiciones del paciente. Si tiene una condición que requiere precisamente de ingreso hospitalario, va a ingreso hospitalario. Inmediatamente se le realiza el PCR. Y yo traía aquí, estaba buscando que están los criterios de ingreso en la re asistencial. O sea, y aquí están todos los niños, para ponerle un ejemplo, porque hay personas que dicen, bueno, me dio la tira rápida positiva, pero me mandaron para la casa. Y entonces hay que evaluar cuáles son los criterios. Están los criterios de ingreso en las redes asistenciales. Están todos los niños menores de dos años. Niños con esquema de vacunación incompleto o no vacunados, independientemente de su edad y de su estado clínico. Pacientes en edades pediátricas con factores de riesgo que según evaluación clínica sean tributarios del ingreso. Todas las embarazadas y las puérperas. Personas no vacunadas por cualquier razón. Pacientes independientemente de la edad y el estado de vacunación. Que por su cuadro clínico y comorbilidades sean tributarios de ingreso y previa evaluación en las unidades asistenciales correspondientes. O sea, no todo el mundo va a las unidades. Ya está el resultado. Es un paciente sospechoso, evaluado clínicamente, evaluado con estas condiciones que yo acabo de mencionar. Va para un centro asistencial. Va para un centro asistencial o va para su casa. Ajá. En vigilancia en su casa o ingreso domiciliario, como se dice. Ahora, está el examen de Humeliza. Ajá. ¿A quién se le realiza? El Humeliza se le está realizando a los contactos. A los contactos directos de los casos confirmados. Se le está realizando Humeliza. Y por último estaría el PCR, que es el que va a confirmar aquella tira rápida positiva o el Humeliza positivo. O el Humeliza positivo. Así mismo. Ahora, en Granma, el laboratorio, porque estuvimos allí el día de la inauguración y es la información que se ha manejado. El laboratorio tiene capacidad máxima de hasta 400 muestras en un día. Sabemos que en el periodo más crítico allí se trabajó fuerte, 24 horas sin dormir, para que procesaran la mayor cantidad de muestras posibles. El positivo del laboratorio de Granma tiene que ir a confirmarse a otra provincia. No, en estos momentos nosotros estamos confirmando aquí. Ya vuelvo y repito, sí se hace un muestro de la cantidad de muestras que se realiza, que son las que se envían, que son las que le explicaba al principio. Se envían, inclusive eso se hace como medio de control de la calidad. Se envían al laboratorio y en casos que sean pacientes con síntomas muy sospechosos de esta variante nueva que está circulando, pues entonces se envían para el IPK y se espera confirmación, que es confirmación para Omicron. No es que se confirme el caso en el IPK, el caso se confirma aquí. Doctora, de todas maneras es importante que se revise una sugerencia que hacemos nosotros, ese mecanismo para la respuesta del resultado al positivo o no del PCR, porque ciertamente hay atrasos hoy en la respuesta del resultado y como se dice en buen cubano, mientras el hacha va y viene, entonces es un paciente que está en su casa o que está en un centro hospitalario y si ya el resultado no tiene que ir a confirmarse a ningún otro lugar, no me parece a mí que debe de demorarse tanto. Hoy esa es una debilidad. Tengo un mensaje, un policlínico en Bayamo ayer, que no voy a decir el nombre del policlínico, donde no había tiras rápidas. Comunicaron en la mañana que había que esperar y todavía por la tarde no había existencia de tiras rápidas en ese policlínico. Puede faltar, porque es un recurso que es agotable, lo que no puede faltar es la gestión del personal que tiene que ver con eso para ir a buscar las tiras rápidas y que esté lo más rápido posible, valga la redundancia. Entonces no puede ser que en un policlínico no haya tiras rápidas, porque se acabó, puede pasar, es real, se acabó la tira rápida ahora y hay que ir a buscarlas. Pero no puede ser que en ese policlínico todavía por la tarde no existan tiras rápidas, porque estamos hablando de que esa es una prioridad de este país y es una prioridad y es una enfermedad a la que se le ha ido ganando terreno, gracias a la sapiencia de nuestro científico, a las estrategias que ha diseñado el Ministerio de Salud Pública. Y no puede ser que por la ineficiencia de alguien en ese policlínico, ayer, ni en la mañana ni en la tarde, hubo tiras rápidas, porque eso echa por tierra todo el sacrificio de muchas personas, de muchas personas que no duermen para poder salvar vidas en esta provincia. Voy a seguir con las llamadas telefónicas. Aquí sugiere Yilena Borrero, favor de priorizar la vacunación de los niños pequeños, primera y segunda dosis en los centros de vacunación, pues en ocasiones no hay ni dónde sentarse con los niños, porque está el salón lleno con las personas de la tercera dosis. Pregunta Ernesto Hernández de Monjará, que si los alérgicos al tío Mersal no se han vacunado en su mayoría, dice que hay que ir a Guisa a vacunarse. Ah, porque vive en Monjará, tiene que ir a Guisa. De Monjará a Guisa no hay en qué moverse, no hay transporte, y el municipio lo sabe, ¿por qué no los van a vacunar allí a Monjará? Bueno, se lleva la propuesta acá la doctora Ana Iris. Es verdad, todos sabemos la situación del transporte. Quizás sea más fácil ir de Guisa a Monjará, llevar la vacunación y vacunar a los pacientes, y no esperar que ellos, por sus medios, puedan ir hasta allá, hasta Guisa. Hay un criterio, Yilena, antes de terminar, que bueno, relacionado con el listado que yo mencioné anteriormente de los criterios de ingreso, hay esta parte que es importante también que lo conozcan los televidentes. Todo paciente sospechoso, clínica y epidemiológicamente, y confirmado que sea asintomático o presente síntomas leves, que no entren en las categorías que anteriormente mencioné, serán ingresados en el hogar o quedan en aislamiento domiciliario y en espera de la vigilancia en la atención primaria de salud. Lo mismo que estábamos hablando. Este tipo de paciente está sujeto a medidas higiénico-sanitarias generales y conducta expectante y vigilancia. Cuando hablamos de eso es en la casa, sin moverse a otro lugar y cumpliendo todas las medidas establecidas para el control. Gracias, doctora. Otro televidente envió un mensaje. Estuvo cinco días aislado en Las Tamaras a la espera del resultado del PCR. Seguimos en la revista, o sea, en nuestro programa informativo. Vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos más.